Una campaña fuerte y complicada se avecina para la contienda por la gubernatura de Baja California, afirmó Francisco Kiko Vega de la Madrid, precandidato del Partido Acción Nacional para banderar la coalición Unidos por Baja California en búsqueda del refrendo blanqueazul en el estado. En la rueda de prensa rodeado de liderazgos del PAN en Mexicali, el precandidato a la gubernatura del PAN y que sería alianza con los partidos de la Revolución Democrática, el Estatal de Baja California y Nueva Alianza, dijo que representa la mejor fórmula. Su contrincante en la contienda interna es Héctor Osuna Jaime, sin embargo, dijo que él había logrado coincidencias dentro del partido y afirmó que sabe lo que el PAN quiere, que es la unidad. Digo, no es casual porque Kiko Vega perfectamente sabe y entiende que es lo que el partido primero que todo requiere. Y lo que el partido primero y ante todo y ante nadie y ante su servidor requiere es la unidad. Yo le estoy agradecido a mis amigas y amigos que hoy aquí están presentes. La propuesta de Kiko Vega tiene cuatro áreas fundamentales, que es el bienestar social y género, es democracia y política, es seguridad pública y justicia y es desarrollo económico. Son los cuatro pilares. En la rueda de prensa se acompañó de varios diputados estatales, federales, regidores, servidores públicos en activo y al preguntar sobre su presencia en día y horario laboral manifestó que ellos deberán responder. Bueno, los funcionarios, los funcionarios tienen un horario y hasta donde yo sé, a las tres de la tarde salen a comer. Es por ello que con mucho tino, aquí la invitación se nos extendió a las tres quince de la tarde y llegamos puntales a las tres quince. Los asistentes fueron los diputados estatales Lisbeth Mata, Rubén Alaniz Quintero, María del Rosario Rodríguez, Ricardo Magaña y la regidora Claudia Ramírez Quintero. El diputado federal Andrés de la Rosa Naya, así como Francisco Rueda, Sergio Tolento, Fernando del Rayo, Armando Terán, Antonio López, Alejandrina Corral, José Luis Obando, José Félix Arango, entre otros. La tercera es la vencida, dijo el precandidato al ser cuestionado sobre sus anteriores intenciones de contender por una candidatura interna. Así es. Bueno, tercera es la vencida, no hay quinto malo, hay muchos refranes que pudiéramos aquí aplicar, pero dijéramos, sentimos que ahora sí la tercera es la vencida. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com.